Hola, si veis un poquito algo diferente este vídeo es porque estoy probando nueva cámara y estoy probando nuevo micro Estoy, como quien dice, pues de estreno interno Si funciona, ya os contaré que es lo que estoy usando Pero de momento nos quedamos aquí Me han nominado a un tag, sabéis que no me gustan estas cosas Pero en este caso, sí que bueno, pues puede ser algo que a lo mejor os puede resultar interesante Así que, si los gatos me dejan, os voy a contar mi evolución fotográfica Bueno, os pongo un poquito en situación La idea de este tipo de vídeos se le ocurrió a Sarai Deza Que fue la primera que en Youtube hizo un vídeo hablando de su evolución fotográfica A partir de ahí fue nominando a varios compañeros fotógrafos que estamos en Youtube Y bueno, pues Sebastián Cava me terminó metiendo el marrón a mí Sabéis que esto de los tags no es de mis cosas favoritas para hacer en Youtube Pero sí que es cierto que es bastante interesante Y podéis descubrir quizás una faceta diferente Ya que hay muchas fotografías, estamos hablando de 8 años de trayectoria con una cámara en las manos Y al principio yo no sabía ni siquiera que iba a dedicarme a esto Con lo cual, hay mierda muy rica y hay cosas que me he preocupado mucho de que no se vieran Esta la tubería molestando, así que vamos a esperar un poquito Como os digo, hay muchas cosas que me he preocupado mucho de que no se vieran Porque la verdad es que son fotos bastante, bueno, digamos, horribles Quiero hacer un llamamiento público a todas las personas que se pusieron delante de mi cámara antes de 2009 Y es un mensaje sincero Chicos, lo siento, perdón, no volverá a ocurrir Me avergüenzo muchísimo de lo que hice en aquella época He aprendido, os lo prometo, os lo aseguro Este es uno de los primeros ejemplos Esta es una foto que hice en 2007 Llevaba bastante poquito tiempo con la cámara Estaba disparando con focos de obra, como iluminación Estaba en un sitio que era negro, pero las paredes también salían grises Con lo cual se ve el pincelazo Y es una pena que a una persona que aprecio tanto como a mi amigo Luis Le hiciera este crimen Entonces, bueno, pues lo único que puedo decir es que estaba aprendiendo Siguiendo con la Galería de los Horrores Podría enseñaros algunos ejemplos Algunos ejemplos ignominiosos Y bastante vergonzantes de lo que fueron mis inicios Para que veáis que nadie nos ha enseñado y todo el mundo tiene un aprendizaje En mi caso fue bastante duro, bastante largo El caso es que hasta que no tuve una formación Yo disparaba a lo loco Sin referentes, sin visiones, sin ideas Simplemente, pues manejando la técnica Y bueno, pues manejando las luces Como a mi me venían ganas Como a mi se me ocurría No tenía ni idea de lo que estaba haciendo Oía campanas, pero no sabía dónde Por eso es cierto que yo siempre digo que la formación fue muy importante para mí Puede no serlo para todo el mundo Pero para mí fue muy importante Porque me colocó la cabeza Porque me ayudó a colocar y a situar referentes Tanto de autores como de estilos Y sobre todo de, pues bueno Ese cierto gusto fotográfico que es tan importante Siguiendo en este camino ya sí que podemos empezar a hablar De ciertas fotos de las que me sentía orgulloso Y ahora con el tiempo, pues bueno Puedo ver que sí que tenían por lo menos una intención Todas estas fotografías son resultado de mi formación En este caso en la escuela EFTI de fotografía Y es cierto que hubo una diferencia y un avance muy notorio Todo lo que aprendí en esa escuela, la verdad Es que fue la punta de lanza Fue el primer ladrillo Para poder construir toda la fotografía que estoy haciendo ahora Y aquí ya empieza a ver un poquito Algunos de esos pequeños detalles Algunas de esas pequeñas ideas Sin embargo, también, pues bueno A la hora de decidir lanzarme La evolución fotográfica que tuve En cuanto dejó de ser la fotografía una afición Y pasó a ser un intento de profesión Ya, evidentemente, se notó muchísimo Y ahí es donde, aunque la sigo cagando Sigo haciendo viñeteados Sigo haciendo suavizados de piel horribles Sigo haciendo cosas que, bueno Pues en cierto modo se me iba un poco la olla También es cierto que seguía aprendiendo Y seguía experimentando con ciertas cosas Estas fotografías no reflejan absolutamente nada de lo que soy Pero sí que es cierto que en cierto modo Ya van suponiendo un poquito pues esa pequeña evolución He ido buscando las fotos por año Y sí que he visto una evolución bastante clara En 2011 fue, pues a lo mejor podríamos decir El año de los brillos La época del brilli-brilli La época de las luces parásitas Una de las cosas con las que empecé a experimentar por aquel entonces Fue con los límites de mi cámara y de mis objetivos Sobre todo jugué muchísimo con el 50 milímetros Y con ese problema que tiene a la hora de absorber luces parásitas Empecé a adquirir confianza con ese objetivo Y pude sacar fotos en las que las luces parásitas Y el exceso de luz, el exceso de brillo Formaba parte del concepto creativo que cada una de las fotos encerraba A partir de ahí, fruto de esa experimentación, de esa confianza Me mudé de estudio, me vine a donde estoy ahora A esta pared de ladrillo preciosa Y comencé a dar talleres de fotografía por mi cuenta Con lo cual todo eso hizo que aprendiera muchísimo más rápido Ahí ya vemos que tengo un cierto ya parecido Con las fotografías que ahora sí estoy haciendo Todavía faltaba, pero ahí ya se parecen mucho más De hecho, podéis ver que ya empezaba a tener dos ramas muy diferenciadas Y dos disciplinas con las que ya estaba trabajando mucho La fotografía de belleza y la fotografía de lencería Que es algo que la verdad no he dejado de hacer hasta ahora Otra de las cosas con las que me fui aproximando poco a poco Y que ya llegó un momento en que por fin me encontraba cómodo para poder realizar Fue tanto fotografía de moda o fotografía con un estilo más de moda Y siguiendo trabajando con el estilo de lencería Pues bueno, dándole una aproximación mucho más personal Y mucho más diferencial Ahí ya empecé a buscar o empecé a encontrar Algo que ya podía empezar a llamar estilo propio También es cierto que bueno, cogí un poquito más de práctica Con la fotografía en exteriores Que me decís que es algo poco Llevo bastante tiempo saliendo Sí que es cierto que es algo poco Pero ya ahí empecé a encontrar cositas que me... Bueno, pues podría empezar a considerar como propias Pero en definitiva en toda esa evolución siempre hay un punto de inflexión Y el punto de inflexión para mí creo que puedo decir que fue esta foto Un look de moda y un blanco y negro Que por fin empecé a considerar como propio Por fin encontré mi blanco y negro Esto fue en 2014 y desde entonces no he parado de investigar y de insistir Sobre ese mismo acabado y sobre ese mismo look Trabajando con los modelos con ropa Trabajando con los modelos desnudos La fotografía desnuda ahí ya empezó a tomar mucha importancia en mi obra fotográfica Y sobre todo trabajando mucho con los modelos Aquí ya sí que viendo las fotografías en perspectiva Encuentro poses y encuentro un trabajo de verdad sólido y consistente con los modelos Y esto pues empezó hace un par de años Esto es lo de siempre Seguramente dentro de 5 años diré Madre mía que mierdas hacía en 2016 Pero bueno, en el punto en el que estoy ahora La verdad es que en 2014 es donde encuentro las fotografías que a día de hoy sigo Encontrando válidas y bueno, pues defendibles O que puedan formar parte de mi porfolio a día de hoy El año pasado me encontré más de lo mismo Hice muchísimas fotos también en exteriores Seguí trabajando con modelos con muchísima más intención Empecé a trabajar un código de retrato enfocado a moda Fashion Portrait Una de mis grandes pasiones Y bueno, pues llegó YouTube Que también me ha dado mucho aprendizaje Y me ha permitido poder practicar cosas muchísimo más diferentes A lo que yo suelo hacer por gusto propio Para poder contaroslo a vosotros Entonces también he aprendido un montón No solo con las clases que estoy dando como profesor Sino también con los vídeos que hago para vosotros Así que otra cosa más que tengo que agradeceros Sinceramente, muchísimas gracias por aplicarme Y pedirme cositas raras Exteriores, modelos, chicos, etcétera De vez en cuando Porque de verdad que con eso aprendo muchísimo En definitiva, mi evolución tiene luces y sombras Nunca mejor dicho Pero sí que es cierto que todo lo que he hecho Me ha llevado al punto al que estoy ahora Y todo lo que haga a partir de ahora me llevará a otro sitio completamente distinto Tengo muchísimas ganas de ver a dónde terminan llegando mis fotografías Y tengo muchísimas ganas de seguir compartiéndolo con vosotros Espero que sigáis ahí Y espero de verdad que todo lo que os estoy contando os sirva Os guste, os entretenga Y sobre todo, pues bueno, que compartamos este camino juntos Ya que es un camino que me está dando muchísimas satisfacciones Espero que os haya gustado el vídeo Como esto yo de nominar no me termina de convencer No me termina de gustar He dudado si nominar a alguien o no Pero qué coño, vamos a tocar un poquito los huevos Carlos de Ibañolz Te toca Lo siento mucho compañero Pero me acabo de acordar De un compi que también me nominó A otro tag El de 12 meses 12 fotos O algo así Creo recordar que era así 12 meses 12 fotos Ángel, Ángel 8 bits ¿Te acuerdas? Me nominaste, ¿verdad? Nominado ¡Hala! A contarme tu evolución fotográfica ¡Eh! Voy a nominar también A otra compañera Que es youtuber Se acaba de abrir un canal hace muy poquito Y no lo ha hecho de fotografía Pero como la conozco de hace muchos años Sé que hace fotos Así que Diana Carrasco Ilústranos con tu dianismo ilustrado Y cuéntanos Cuál ha sido tu evolución fotográfica Quiero ver tus primeras fotos Y quiero que me des tu impresión Sobre esas primeras fotos Así que También estás nominada Diana Lo siento Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Por favor Like Compartidlo Si os parece interesante Bueno, este vídeo mejor no lo compartéis mucho Porque es que las fotos que han salido Muchas de las primeras La verdad es que me dan un poco de vergüencita Pero bueno Hay confianza entre nosotros Y espero que las sepáis valorar En su justa medida Aún así Si es la primera vez que me encontráis Aquí abajo hay un botón Que pone suscribirse Y vais a Madre mía Hay un botón abajo que pone suscribirse Tenéis contenido nuevo Todas las semanas Dos vídeos de momento Vamos a ver cuánto puedo aguantarlo Pero de momento Estamos con dos vídeos a la semana Martes y viernes Donde os cuento cositas de fotografía Muy interesantes Y algunas cositas Que también estoy preparando Que espero que os gusten mucho Y no os olvidéis He fallado más de 9000 tiros en mi carrera He perdido más de 300 partidos Y en 26 ocasiones Me confiaron a mí El tiro Que ganaba el partido Y lo he fallado He fallado una y otra vez A lo largo de mi carrera Pero nunca me he rendido Y es por eso Que he conseguido el éxito ¡Gracias! ¡Gracias!